Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ya estamos listos para Entrevista a Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante el Parlamento Latinoamericano, vicepresidente del Parlatino, Roy Daza, del capítulo Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias por la invitación. Es muy oportuna su visita, sobre todo cuando en el escenario internacional hay tantas expectativas de lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestro país. La sentencia al líder de la oposición, Leopoldo López, en la cual se le sentencia a 13 años de prisión, 9 meses, 7 días, creo que hasta 12 horas, ha sido cuestionada por muchos y de alguna forma también estaba siendo esperada por muchos dirigentes de la oposición para saber, a partir de ahora, cómo iba a ser el manejo político de la disidencia en Venezuela. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Mira, yo estoy convencido de que los tribunales han tomado una decisión, una decisión soberana de la justicia en Venezuela, que debía tomar una decisión ante un caso muy grave, porque los hechos que se le imputan al ciudadano López son sumamente graves, no es cualquier cosa. Y su condición de dirigente político, que sí lo es, lo hace incluso tener mayor responsabilidad política frente a cualquier hecho que se le impute. No obstante, esto es una decisión que va a tener una repercusión política, y ya la está teniendo, pero en lo sucesivo lo va a tener. Y creo que va a tener una repercusión política, sobre todo en el campo de la oposición. Porque en el campo de la oposición se esperaba que la libertad o no de Leopoldo López definiera los campos y los liderazgos dentro de la oposición. Eso va a crear un nuevo panorama político en la ya complicada mesa de la Unidad Democrática. En el escenario del discurso, usted como periodista tiene ampliamente claro el poder de las palabras. ¿A partir de ahora se pudiera decir que se va a criminalizar a la oposición en Venezuela? No, yo no creo que se va a criminalizar. Yo creo que en Venezuela no se puede discutir eso en genérico, sino en concreto. En Venezuela, a partir del 12 de febrero, más o menos hasta mediados de mayo del año 2014, hubo una situación sumamente grave, que el país la conoce como la guarimba, por eso se la menciona con su palabra popular. Y eso tenía que tener y tiene responsables. Y los responsables tienen que asumir su posición frente a un tribunal, frente a un juez. Y eso es lo que ha pasado con el principal responsable, que es el señor López. En el caso de la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, ella ha anunciado que va a emprender un periplo internacional para denunciar esto. que considera una sentencia injusta. A nivel comunicacional, ¿cuál puede ser el impacto internacional de esta exigencia que ella está planteando? Ella es la esposa de López. Tiene todo el derecho de reclamar, de decir, de plantear, y de señalar argumentos a favor y en defensa de su esposo. Eso, yo sé, nunca podría yo pensar que ella va a hacer otra cosa. Ahora, tanto las autoridades como las víctimas de la guarimba, las víctimas de la violencia que propició y dirigió el señor Leopoldo López, también tendrán la oportunidad de exponer sus puntos de vista y denunciar ante el mundo las causas de esta situación tan grave para el país. En el escenario de comunicaciones externas para Venezuela hay varios frentes abiertos. Uno de ellos es el caso de la frontera. El día de mañana se van a reunir las cancilleres María Ángela Olín y Delsi Rodríguez. ¿Cuáles son las expectativas de esta reunión? Para mí, la situación planteada hoy con respecto a las decisiones que tomó el presidente Maduro legítimas y correctas en la frontera, tanto en la frontera del Táxira como en la frontera del Zulia, requieren de una conversación y un diálogo directo entre los presidentes. Esto es una exigencia y esto es una necesidad. Y no es una necesidad solo para Venezuela, es una necesidad para Colombia. Porque los problemas fronterizos no se pueden ver sino en el marco binacional. Y es en ese marco, al más alto nivel, donde se puede emprender una solución de problemas que tienen que ver con seguridad, con seguridad de Estado, que tienen que ver con nuestra economía, que tienen que ver incluso con el traslado de personas de Colombia hacia Venezuela y que tienen que ver con una cosa que es muy importante, con los hechos delictuales que a lo largo de la frontera se dan y que requieren de la cooperación directa del gobierno de Colombia, que pareciera haber dejado eso al abandono. La parte colombiana está al abandono. Lo que sí no va a hacer el presidente Maduro y lo que sí no va a hacer nuestro gobierno es dejar al abandono nuestra frontera, porque eso es de nosotros. Cuando el presidente Nicolás Maduro planteaba ayer establecer reglas de juego, de alguna forma hacer una frontera más sana y también planteaba la idea de la misión frontera, ¿qué es lo que se espera de este nuevo esquema entre las dos naciones? Resolver problemas concretos. No se trata de abstracciones. Lo que significa la especulación cambiaria en la frontera. El problema del contrabando de gasolina y contrabando de alimentos y contrabando de medicina. Lo que significa el control sobre los grupos delincuenciales paramilitares que actúan en los territorios fronterizos. Y además regular el paso de los ciudadanos, tanto de Venezuela a Colombia como de Colombia a Venezuela. Que debe ser sencillamente conforme a la ley. Es decir, conforme a la ley venezolana en el caso venezolano y conforme a la ley colombiana en el caso de Colombia. Es decir, haciendo este resumen sumamente breve, yo diría que esos son los puntos nodales de una nueva situación que puede encontrar este diálogo entre los dos presidentes. Más allá de la obviedad, lo que supone este tema fronterizo, para muchos analistas internacionales sobre todo, consideran esto como una estrategia política por parte del gobierno nacional para distraer la atención sobre problemas internos. ¿Usted considera que esto es así? Mira, ese argumento surge todo el tiempo en Venezuela. No hay cómo responderlo por lo siguiente. Como en Venezuela hay elecciones todos los años. Entonces, no se podría atacar ningún problema nunca, porque siempre hay elecciones. Es decir, en Venezuela creo que el único año, los últimos años que no había elecciones fue el año 14, el año pasado. Pero yo creo que la situación de la frontera, y particularmente el impacto económico que tiene el contrabando de gasolina sobre nuestra economía, es en este momento. No tiene que ver con que sean las elecciones. Es porque el impacto lo estamos sufriendo todos los venezolanos, independientemente del signo ideológico y político que tengan. Todos los venezolanos estamos siendo afectados por esa situación. Más allá del impacto económico, recientemente usted ofrecía unas declaraciones en las que calificaba la situación de Venezuela muy compleja en lo económico, y exponía una serie de recomendaciones, sobre todo asociadas al sistema cambiario. ¿Cuál piensa usted debería ser ahorita la orientación en materia de construcción de medidas políticas económicas para afrontar la realidad del país? Son distintas, ¿no? Pero les digo dos que para mí son sumamente importantes. Es decir, yo creo que el sostener un tipo de cambio a 6.30, a 13.5 y a 200, es decir, eso te genera una distorsión sumamente grave para la economía, que no permite tomar las decisiones que en materia productiva hay que tomar. Y el otro aspecto es que hay que tomar medidas antiinflacionarias ante una situación de inflación evidente que se vive en el país, particularmente en un rubro que afecta mucho a los trabajadores, que afecta a las clases más humildes, que es el rubro de los alimentos. Porque las personas de menos recursos, es decir, los trabajadores de este país, donde invierten más su salario es precisamente en la comida. Entonces, ahí es que creo que hay que actuar, y hay que actuar perentoriamente. Esto no admite demoras, y además requiere también de un acuerdo político que se debe dar en el marco de la Asamblea Nacional que se debe instalar el 5 de enero del año que viene. Diputado, a inicios de año se planteó la necesidad de un debate nacional acerca de tratar el tema del incremento de la gasolina. ¿Por qué se ha dejado este tema del aumento de la gasolina de lado por estos días? Sí, lo que pasa es que le estás preguntando a alguien que está de acuerdo. Es decir, que estoy de acuerdo con que se incremente porque eso significa una pérdida para el país de 12 mil millones de dólares. Si usted compara eso con lo que hay que pagar por deuda este año, que son 9 mil millones de dólares, nosotros tuviésemos con este ingreso más o menos una compensación sobre el enorme peso que la deuda hace sobre la economía nacional. Si estas medidas se toman en su debido momento, por supuesto, teniendo el cuidado de tomarlas, haciéndolas progresivas, nadie te está obligando a que lo hagas de un sogolo golpe. Pero es insostenible que el precio de la gasolina sea lo irrisorio que es en este momento, que a cualquiera además le da ganas de reír. La gente incluso no puede entender cómo la gasolina cuesta lo que cuesta en nuestro país. Diputado, el escenario electoral, en el marco de todo esto que usted ha descrito, que es la realidad venezolana, ¿cuáles son las expectativas para esta contienda de las parlamentarias? Mira, la elección, la campaña electoral en las próximas cuatro semanas va a definir mucho el resultado del proceso electoral. ¿Por qué? Porque los procesos electorales en Venezuela tienen la particularidad que en los últimos momentos se definen las orientaciones. Es decir, baja el campo Nini y se establece la relación. Yo creo que ahí evidentemente nosotros, el Partido Socialista, vamos a ganar las elecciones, tenemos todas las posibilidades de ganarlas y además la oposición va a obtener una importantísima representación parlamentaria, como es ahorita, en este momento. Lo que a mí me preocupa no es eso. A mí lo que me preocupa es que el debate sobre los temas fundamentales del país no se está dando. Y los temas fundamentales del país tienen que ver con las fronteras, tienen que ver con la gasolina, tienen que ver con la inflación y tienen que ver también en cómo resolvemos a fondo los problemas económicos de la Nación. ¿Cuáles usted considera deberían ser las prioridades de la nueva Asamblea Nacional? Un nuevo pacto fiscal. Es decir, si entendemos que el ingreso petrolero no da como motor de la economía, si entendemos que el ingreso petrolero no alcanza para el gasto estatal, es decir, la conclusión obvia es que tenemos que ir a un nuevo acuerdo fiscal. Ese acuerdo fiscal lo tiene que hacer la Asamblea Nacional y lo tiene que hacer la Asamblea Nacional en el marco de un gran acuerdo político nacional. Yo estoy promoviendo y proponiéndole a mi partido y estoy proponiendo a las fuerzas aliadas de mi partido que eso sea un tema de discusión fundamental en el país. Bueno, le damos las gracias a Roy Daza, él es vicepresidente del Grupo Parlamentario Venezolano ante el Parlamento Latinoamericano. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Es momento de hacer una breve pausa. A regreso tenemos más para ustedes. Quédense con nosotros.